Desde muy pequeña, siempre me encantaba estar con el zapote embarrada por todos lados, en la boca, en los dientes. En Nueva York, en San Francisco, estuve en Italia, en Italia fui tomando cursos, en Francia estuve trabajando en un taller de Peter Bramson. Como fui la primera mujer aquí en México, hubo una exposición en Bellas Artes y presenté varias obras en papel ocho mano. ¡Suscríbete al canal! Para mí pintar es todo. Es todo, es lo que sé hacer, es lo que he hecho toda mi vida.